...violencia por el gobierno del Estado panista, porque hay intereses ahí de gente afina a este partido, pero independientemente de lo correcto o no, de la resolución judicial, lo que sí es un hecho es que las familias se habían adquirido legalmente sus terrenos, que no fueron invasores, que no cometieron ellos ningún delito, cosa que la CEDOP valoró favorablemente y por eso acordó hace un año entregarles otros terrenos, cosa que, insisto, no ha cumplido y ese es el motivo de nuestra manifestación. Entre otros, el próximo 27 de mayo. Bueno, y en la capital del país y estamos listos no solamente para que continúe el plantón, sino, insisto, si tenemos que mover a 200 mil o si fuera necesario mover a 500 mil, nosotros lo vamos a hacer porque consideramos que aquí lo importante es que el gobierno, sea federal, estatal, municipal, entienda que tiene que atender las demandas populares. Nosotros no le apostamos a la violencia, nosotros no nos manifestamos rompiendo vidrios, quemando carros, pero sí creemos que tiene que quedar muy claro que hay una disposición, hay una decisión muy firme de no ceder hasta que se resuelvan los problemas.